Vamos a hablar sobre la jornada del día de hoy con mis invitados de esta noche. Ya están en nuestros estudios, el ex ministro del Interior Rubén Vargas. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted. También nos acompaña Martín Ojea, dirigente de los transportistas. También, gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias por la invitación. Quiero en primer lugar saber qué piensan, en manera general, de la jornada y de la respuesta del gobierno, que, lo he venido diciendo durante estos días, ha minimizado enormemente lo que hemos visto hoy en las calles y ha decidido anunciar una declaratoria de emergencia y la creación de un grupo. Empiezo con usted, señor Ojea, respecto a la posición de los transportistas que salieron hoy a no trabajar. Como gremio internacional, y hemos estado acá en una entrevista con tu persona, bien indicamos que esto es parte de una inacción que no viene de este año, viene de varios años atrás. Como muy bien indicó el señor Juan Pablo León del Comercio, ya habían hecho hace cinco años un análisis de la avenida de Quipa, donde estaban ya señalizados con calcomanía. Qué raro, ¿no? Un ejemplo que ya se había dado hace 15 años atrás en la zona de la Libertad. En Trujillo, claro. Y que ha sido materia de una crisis. Lo que sí debemos de resaltar es que en la reunión de ministros el día de hoy, ninguno habló de una problemática que ha nacido con un falso chalequeo, que es el transporte ilegal. Entonces, si no atacamos todos los sectores, esto va a seguir. Y nadie lo tocó. ¿Que por temas políticos? Por favor. Aparte, nos hemos reunido con el ministro de Transportes el día de hoy, mediante un Zoom, y las empresas de transporte, que muy bien indicadas, no todos han participado en esta paralización, han decidido trabajar el día de mañana, incluyendo la coordinadora del señor Héctor Vargas. Pero acá nos preguntamos, ¿acaso también, si bien es cierto, nosotros apoyamos la posición de valores y principios que no se puede trabajar con este tipo de ilícitos, no sabemos por qué inteligencia de la policía no detectó que iban a haber piquetes? Algo tan básico. A ver, bueno, ahí hay que hacer también un análisis de fondo, ¿no?, de lo que está pasando. ¿Qué piensa usted, señor Vargas? A ver, coincido en que, digamos, no estamos frente a una irrupción intempestiva del problema de las extorsiones, mucho menos. En efecto, en el norte del Perú, especialmente Trujillo, Piura, se han venido registrando fenómenos extorsivos, particularmente las empresas de transporte, de hace muchos años atrás, probablemente 10 o 15 años atrás, de manera progresiva. Entonces, se convirtió eso en una especie de un tsunami, y, claro, llegó a Lima y está golpeando con fuerza a muchos distritos, particularmente al cono norte de Lima. Porque ha avanzado muy rápido, además, ¿no? Ha avanzado bastante rápido, en efecto, pero ha avanzado en el marco, digamos, de un modus operandi de las estructuras criminales, que es el control territorial, ¿no? Son estructuras criminales que están controlando territorialmente a distritos, a avenidas, etcétera, de la ciudad, y en ese marco es que se cometen las extorsiones. ¿Por qué se están produciendo estos, digamos, estos, especie de ajuste de cuentas, estos asesinatos de algunos choferes o miembros de empresas de transporte? Básicamente, por la disputa de estas organizaciones criminales que en el cono norte de Lima no terminan todavía por asentarse. En los otros distritos de Lima ya se han sometido, lamentablemente, a estas estructuras criminales. Entonces, lo que estamos viendo, lamentablemente, es una absoluta desprotección del Estado, de las autoridades del gobierno, no solamente a los emprendedores, a los empresarios de transportistas, sino en general a todo el país. Y lo que hemos visto hoy día es una zozobra en el que todos estamos reclamando, oye, no puedo seguir pagando para trabajar o no puedo seguir pagando al delincuente para seguir viviendo. Por eso decía yo al inicio, este no es un problema de los transportistas, es un problema de todos los peruanos, ¿no? De una u otra manera nos sentimos inseguros al salir en la calle. Y les pregunto ahora, ¿qué piensan de la respuesta y de las acciones que va a implementar el gobierno? ¿Se siente usted, señor Ojeda, como representante de los transportistas, tranquilo, medianamente, conforme con una declaratoria de emergencia? Como lo he escuchado ante la entrevista, la declaratoria de emergencia, muy bien dicho, lo digo, porque el señor es parte de una estrategia, pero si no tengo estrategia, estamos en lo mismo que nada. ¿Cuántas declaratorias de emergencia se han dado en los últimos años? Y esta situación sigue peor cada día. ¿Y usted se ha reunido con los ministros, además? ¿Ha podido visualizar alguna estrategia o algo que se esté haciendo en conjunto? Nosotros, como gobierno internacional que analiza una coyuntura que se está dando en este país y también se ha dado en México y en Colombia, donde han tenido otras alternativas, nos sentimos frágiles. No hay confianza. Cuando no hay confianza, no denuncio, porque hay, lógicamente, una respuesta agresiva de un sector delictivo. Pero ya el día de hoy se le ha comunicado al ministro de Transportes que vamos a darle una pausa porque tampoco los usuarios pueden tener este estrés tan agresivo que ha pasado el día de hoy en la mañana. Sí, claro. Y encima, la línea de metro tampoco funcionaba. Un caos total. Sí, eso es un caos. Entonces, vamos a darle un tiempo prudencial en lo que han expresado todos los gremios para que esta situación se solucione. Caso contrario, te respondo a tu pregunta. Todos los gremios urbanos participarán. Lo que sí invoco a los gremios que la violencia no se puede responder con violencia. Sí, sí, eso es cierto, ¿no? A ver, pero sacar a los militares a la calle es una medida populista, ¿no? Porque la gente quiere ver ahí a los militares, a la policía en la calle, pero ¿realmente sirve de algo? Porque hemos tenido estados de emergencia que no han dado resultados. En efecto, los estados de emergencia por desborde criminal se han ido registrando desde el 2015, 2016, recordemos que en el Callao se produjo un desborde criminal como consecuencia del reacomodo delincuencial también por el control del puerto para el embarque para el preñado de drogas cocaínicas y se declaró el estado de emergencia y eso absolutamente no dio ningún resultado porque el problema persistió y persiste hasta ahora. ¿Por qué no hay más muertos en el Callao? Porque hay una estructura criminal que terminó dominando a las otras, ¿ok? Y también se declararon estados de emergencia, como dije, en el norte de Perú y acá en Lima también, en varios distritos donde se produjeron muchos fenómenos del sicariato, de los asesinatos por encargo. En conclusión, el impacto real del estado de emergencia es absolutamente fracasado, fallido. En los estados de emergencia, como en efecto lo conversamos previo a la entrevista, son válidos si estuviesen en el marco de una estrategia mayor con ejes, con componentes y con indicadores absolutamente claros, pero eso no está ocurriendo. Entonces, declarar el estado de emergencia como una principal respuesta es absolutamente insuficiente. Número uno. Número dos, entiendo por supuesto que los alcaldes, los gremios, necesitan sentirse seguros y para eso, por supuesto, invocan que se abran los cuarteles y salgan las Fuerzas Armadas a patrullar las calles. Entiendo la desesperación. Pero estamos frente a la criminalidad organizada y a la criminalidad organizada se enfrenta principalmente con inteligencia. Inteligencia humana, inteligencia electrónica y, por supuesto, con un decidido apoyo político que hasta ahora no lo vemos. Vemos un gobierno absolutamente a la deriva sin una idea clara del problema que estamos enfrentando. Sí, el gobierno, como muchas cosas, solo hace anuncios, ¿no? Dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero no muestra nada, no muestra resultados. Del amanecer seguro y tanto otro plan, andan diciendo, sí, que hemos detenido, que hemos hecho el otro. Ya, pero, ¿dónde están esos delincuentes? ¿Siguieron la cadena? O sea, ¿cuáles son los resultados reales? Porque la gente sigue padeciendo por los asaltos, por las exorciones y por todo. No, y en la práctica no se ve que esté funcionando. Hace poco, cuando las principales víctimas de las extorsiones en Trujillo eran los colegios, ok, se envió a patrullas del ejército para que estén resguardando las puertas de los colegios. Eso ayudó en algo, probablemente, digamos, para sentirse un poco seguros, viendo que hay efectivos del ejército, de las Fuerzas Armadas. Pero es simplemente esa acción mediática, simplemente es esa percepción que por un día o dos puede durar. Pero el problema de fondo sigue creciendo, sigue enraizándose. Entonces, nuevamente, necesitamos una estrategia y necesitamos un trabajo, digamos, en donde las instituciones del Estado, los poderes del Estado, realmente se comprometan. Esta coyuntura hubiese sido, digamos, un punto de quiebre absolutamente importante para que el Congreso nos diga que iban a revisar las leyes pro crimen organizado. No es posible que la extorsión, siendo el principal tema, se haya excluido del tipo penal de crimen organizado. Antes de que me den también su opinión sobre eso, quiero compartir con ustedes la opinión que nos sabe el alcalde de San Juan, del Urigancho, respecto a la declaratoria de la Estado de Emergencia. Él sabe qué es eso, porque eso es su... Diciendo, ya ha estado bajo esa declaratoria. A ver, eso fue lo que nos dijo. Yo creo que sí puede funcionar el Estado de Emergencia si no cometen los mismos errores de la última declaración. No hubo un verdadero compromiso de parte del gobierno cuando sacaron a las Fuerzas Armadas a patrullar el distrito. El Estado de Emergencia anterior, la presencia de las Fuerzas Armadas, yo creo que, siendo bastante optimista, estuvieron solamente una semana, no estuvieron más tiempo. La presencia de las Fuerzas Armadas va a ayudar solamente a la disuasión de la delincuencia común. Sin embargo, en el plano de la investigación, está en las manos de la Policía Nacional. Aquí la delincuencia ha sobrepasado cualquier iniciativa, tanto de este como el gobierno anterior. Si a un alcalde no puede continuar su investigación y la identificación de quienes han dejado proyectiles en su casa, imagínate cómo podría ser a un pobre ciudadano que no tiene probablemente la cercanía con la Administración de Justicia. Ojalá me equivoque, ojalá el gobierno me cierre la boca, pero por lo que hemos visto, dudo mucho que esto vaya a funcionar. Pero lo mismo que cuenta el alcalde de San Juan de Lurigancho, ¿no? Él ya lo ha vivido una semana. Fíjese, estuvieron los militares y de ahí nunca más. Hay un tema muy importante donde nosotros le echamos la culpa al Ejecutivo. Pero acá tienen que ver muchos poderes del Estado. El Poder Judicial. Los señores los capturan, los sacan. Tiene que ver el Poder Legislativo. Como ya indicabas, ¿qué esperan? Las normas que está sacando el sector de transporte son para aniquilarnos. Transporte ilegal, autorizado. El señor va a llamarse Rocco un proyecto para 10 años más a los autos colectivos. Y a él le van a dar también la legalización. Exacto. ¿No hay un sentimiento de impunidad total? Totalmente. Totalmente. Escuchamos que la policía, porque yo aún confío en la policía, fuera del sector político, quiere hacer algo. Pero escuchas a los políticos, apagó la luz y nos vamos. ¿Quién va a invertir en este sistema? Entonces, por favor, si tienen que reunirse, no es para que se burlen entre ellos. El señor de la PCM señala una posición del Ministerio Público y el señor Chávez Cotrina le dice otra cosa. Todos, como empresarios, ¿a qué estamos jugando? No hay una situación absolutamente anómica en la que, nuevamente, el ciudadano se siente absolutamente desprotegido, totalmente cuestionando, digamos, para qué existe entonces la autoridad, para qué existe el Estado si no puede darle ese servicio tan básico como es la seguridad. Entonces, creo que también se grafica un poco esa ausencia de un liderazgo claro que tendría que hacer el Ejecutivo, que tendría que hacer el Gobierno, tendría que hacer la Presidenta, pero, por supuesto, eso es pedir demasiado. Entonces, hay muchos actores en los que tendrían que convocarse nuevamente en el marco de una estrategia, pero, digamos, con un compromiso claro de las cosas que se tienen que hacer inmediato, porque, totalmente de acuerdo, esto va a continuar y va a ir empeorando mucho más. Me temo que la próxima paralización no solamente va a ser de un sector del transporte, y seguramente que también nosotros, los usuarios, estaremos ahí apoyando una respuesta, una reacción más firme de parte del Estado y de sus instituciones. Porque este es un tema que va a ir increciendo. No hemos tocado fondo, lamentablemente, y la criminalidad organizada va a seguir secuestrando a los distritos de la capital. Qué duro lo que dice, pero es cierto, ¿no? O sea, no hemos tocado fondo todavía y, realmente, si no vemos acciones, pero con un plan claro, va a seguir escalando eso. Nosotros le diríamos, con todo el respeto a la Presidenta, con el TikTok que sacó, que no le respiren mucho en la nuca. Que accione. Que la Presidenta dijo eso ayer, ¿no? Que les pide a los delincuentes de esa casa mirando. No respiro mucho, no accione. ¿Y sabe qué? Dijo eso ayer, justamente, y el día de hoy, esta madrugada, una empresa de transportes en San Juan del Urigancho, es la empresa Itusa, iba a salir a trabajar. Pero, esta mañana, se encontraron con una carta explosiva y con un explosivo casero. Tenemos el testimonio de un atesido de ese hecho. El sonido bien horrible que ha estado. Parecía que se hubiese reventado algo. ¿Eso durante la madrugada? Sí. En realidad, no me imaginaba. Yo pensaba que era un covete, así, ¿no? Pero, no me imaginaba que era por acá. Cada día, más problemas hay, matanzas, de todo. El que menos está con ganas de desaparecer de acá, ¿eh? Porque, muy horrible, da miedo hasta caminar por las calles. Pero, el gobierno nos dice que esto es percepción, nada más, ¿no? Que esto no es real, que estamos inflando las cifras, que estamos... Una burbuja. Una burbuja. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Fíjese, se recordaba bien ayer lo que la presidenta decía, estamos respirando en la nuca a los delincuentes y eso, esta madrugada, nada más. Que no respira mucho. ¿Dónde estuvo la presidenta hoy día? Esa es una buena pregunta porque creo que tendría que haber encabezado, digamos, recibir al gremio de transportistas que están protestando y que tienen víctimas, ¿no es cierto? Hay dueños de vehículos o choferes que han sido asesinados. Creo que con un poquito más de empatía tendría que haberlo recibido, pero eso no ha ocurrido. Entonces, lamentablemente, como estamos conversando y coincidimos en que esto va a ir creciendo y creo que las víctimas de las extorsiones que no solamente son los transportistas, son los bodegueros, los comerciantes, los mercados, inclusive los comedores populares. Nos estamos convirtiendo nuevamente en una ciudad secuestrada por el crimen organizado y lo que tenemos como respuesta, como reacción, son acciones populistas y fracasos consabidos. En realidad, estamos absolutamente a la deriva. Porque la respuesta viene por parte del Ejecutivo, un Ejecutivo que está liderado por la señora Dina Boluarte, a quien ese tema no parece importarle, no parece ser su prioridad. Hace una semana, poco más, salió a dar un mensaje a la Nación para pedirle al Congreso déjenme viajar a Estados Unidos. Porque ese es el tema que a ella le interesa, por lo aviso, para dar un mensaje a la Nación tiene que ser un tema prioritario en su agenda. Pero esto, nada. Ni siquiera se apareció en la conferencia de prensa, no recibió a los transportistas, no dijo nada. Alimentación, salud, vivienda, transporte. Cuatro pilares fundamentales según la sociedad. Usted aviso el día de hoy, la ciudad paralizada. La gente no ha podido ir a trabajar, no ha podido ir a estudiar porque el transporte decidió hoy día no salir y decirle al gobierno ya no podemos más. Y solo con esa acción la ciudad quedó completamente paralizada. Y esto para el gobierno no parece ser tan relevante. Tenemos además de los que hemos comentado otros anuncios que ha hecho el señor Adrian Sen respecto a la creación de un grupo élite, la instalación de cámaras. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Son 100 efectivos policiales en situación de actividad destinados a este nuevo equipo Gorex al mando de un coronel que es el jefe de la divisa y al mando de dos comandantes. Adicionalmente se van a sumar a este equipo 200 efectivos en situación de retiro que son expertos investigadores que van a ayudar a coadyuvar a lograr la captura y la detención de todos estos delincuentes. La ATU va a poner cámaras de videovigilancia dentro y fuera de los vehículos que van a permitir que se detecte y cuando las personas entren al vehículo que están fuera se pueda detectar los rostros va a ser con reconocimiento facial. Remitir al Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato secuestro extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Estábamos escuchando el anuncio del gobierno y ya estaban esbociando ustedes algunos comentarios. Desea usted que eso no le parece relevante lo de las cámaras. Justamente le hice una pregunta como dice en buena onda al ministro porque uno ¿de quién va a ser el costo de las cámaras? Que nos va a dar la responsabilidad esperemos que no ya bastante gato. El gobierno tendría que sumerlo ¿no? Segundo que en la experiencia que se ha tenido en estos actos ilícitos vienen en grupo de 12 en las motos donde uno se baja y a 5 metros 3 metros con casco le disparan. Entonces yo pregunto ¿seguro vamos a ver la marca del casco? Yo soy sincero ¿no? Claro es que las cosas como son ¿no? No soy especialista yo respeto mucho la posición de la gente especializada en temas de seguridad pero en la experiencia la cámara ¿qué va a ver? ¿Se mira de algo? Bueno mira lamentablemente nuevamente estamos frente a un paquete de medidas reactivas y mucho muchísimo voluntarismo estamos frente a criminalidad organizada y tiene que haber una respuesta un poquito más meditada me pregunto si van a colocar estas cámaras de videovigilancia se supone para identificar los rostros hay una base de datos con las imágenes de todos los peruanos de todos los habitantes de Lima me atrevería a decir que si existe no debe estar actualizado no existe tal caso no existe tal base de datos ¿cómo se va a hacer la homologación? en realidad son anuncios bastante es que suenan bien suenan bien son anuncios bastante populistas pero nuevamente las extorsiones solamente es una de las muchas otras manifestaciones de la criminalidad organizada una no estamos hablando de los secuestros no estamos hablando del tráfico de drogas de la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, etc es decir estamos hablando de un problema bastante complejo que no se enfrenta con 40 o 100 efectivos de la policía tiene que haber digamos una visión de un problema que es nacional no es solamente un problema de comas o de 10 empresas de transporte o de 63 es un problema de Lima es un problema de las 24 regiones del país cuál es la estrategia cómo se está enfrentando en las otras regiones que lamentablemente ya se cansaron de pedir auxilio al gobierno entonces creo que necesitamos tener un poquito más de serenidad y invocar que el gobierno tenga más digamos un poquito más de este cuidado en responder este tipo de un poquito de criterio exacto es lo que estaba pensando un poco de criterio porque la esperanza en vez de crecer se decepciona uno cada día más claro he escuchado por ejemplo una de las vecinas que había sido testigo ayer de esta explosión que decía más que uno nos queremos ir y esa también es una realidad no es una percepción la gente en los últimos años se está yendo del país obviamente que si se siente absolutamente desprotegida el estado de zozobra y de desprotección invade por supuesto la necesidad de buscar eso seguridad y la percepción no es solamente un estado psicológico sino es el resultado de un conjunto de acciones o inacción o de omisión que las autoridades realizan cuando el congreso aprueba leyes que favorecen al clima organizado se está alimentando la percepción de inseguridad cuando se pretende formalizar o facilitar el transporte ilegal también por supuesto que se alimente esa percepción de inseguridad impunidad cuando el gobierno reacciona de manera lerda torpe a temas tan concretos como esta también se genera inseguridad y percepción de inseguridad mira que interesante estuvimos en la reunión en el ministerio y dijeron lo que pasa es que ustedes no denuncian ah eso lo dicen acá pero por dios cuál es la respuesta del estado en su conjunto ante los que denuncian cuando inmediatamente le dicen por qué ha sido a denunciar bueno según el INEI más del 40% de los peruanos que han sido víctimas de un delito no van a denunciar porque no confían de la otra exacto la confianza entonces hay un serio problema hay una desconexión hay una brecha que se ha abierto entre la víctima y las instituciones porque esa víctima dice no voy a tener ningún tipo de justicia no voy a tener ningún tipo de justicia entonces estamos entrando nuevamente a un empantanamiento un agujero negro en el que este la zozobra y la desprotección van a ir creciendo cada vez más y si el ministro le da esa respuesta es porque no entiende o no quiere entender la reina fue un miembro de su que es parte de Gorián y lo que fue muy logroso escuchar que dijo lo que pasa es que todos los transporte son informales perdón es lo que usted piensa del transporte formal y por qué no dicen eso a los congresistas que aprueban a los autos colectivos a eso quería llegar también porque tenemos a un gobierno que para pasándole la pelota o criticando a la fiscalía la fiscalía el poder judicial también están peleados con el congreso pasa lo mismo al fin de todo se pasa la pelota y nadie asume y hoy los representantes de transportistas que fueron al congreso de la república estaban ahí al lado de los intendentes de la mesa directiva y les dijeron a ver ustedes también son responsables por las leyes que han aprobado y por aquellas que no han aprobado vamos a escuchar lo que dijeron siento indignación por este gobierno que hoy atravesamos que no se preocupa por atender a la población que se desangra señores en donde vivimos parece una tierra de nadie tenemos una policía nacional durmiendo con un sueldazo el ministerio del interior voy a morir pidiendo justicia nosotros los transportistas somos golpeados no solamente por extorsionadores estamos golpeados también por el mismo poder legislativo por el mismo congreso dan normas dan leyes de acuerdo a su conveniencia como empresarios a ver razón no le falta hay proyectos para derogar como el diseñador de Marcerrón donde quiere ampliar 10 años a los autos colectivos donde hay un sistema de impunidad total y tienen matones con falsos alequeos que han matado al inspector corretean a la ATU en plenas calles de Lima y Callado increíble pero hay proyectos para derogar la ley que favorece al crimen organizado eso no está en agenda eso no importa porque los favorece también a ellos y se supone que el 3 de octubre se va a ver en el pleno la ley de terrorismo urbano ¿sirve? ¿sirvirá de algo? ¿le parece? mira a ver lo que creo que sería más importante sería que el congreso derogue la ley que favorece a algunos delitos que utilizan las organizaciones criminales la extorsión como la extorsión claro entonces sería eso mucho más efectivo que se derogue esa ley ahora digamos respondiendo de manera más específica a tu pregunta cambiar de título de rótulo o aumentar de penas en realidad son medidas que tampoco dan resultado lo que se necesita es que el sistema funcione es decir que la fiscalía haga su trabajo que el poder judicial haga lo propio y también por supuesto la policía es decir que los operadores de la administración de justicia funcionen y se haga efectiva para que se rompa la cadena de impunidad eso es mucho más eficiente más efectivo que ese discurso supuestamente de mano dura de aumentar las penas el populismo penal nunca ha funcionado un ejemplo reciente se aumentó las penas significativamente a el robo de celulares ha disminuido el robo de celulares absolutamente no si seguimos igual y aún peor entonces ese es un ejemplo claro de que aumentar penas o cambiar de nombre o de título a un delito no ayuda obviamente que sí cosecha aplausos fáciles pero de eso no se trata claro porque la gente quiere resultados pero no un gobierno que como hemos visto y seguimos viendo está completamente desconectado el minedo por ejemplo hoy 6 y 50 de la mañana publicaba este mensaje a través de redes sociales diciendo oigan por si acaso las clases van a ser virtuales porque claro hasta ayer ningún ministro había caído en la importancia de esa manifestación de esta paralización más la minimizaban ¿no? el mismo Santibáñez la minimizó y recién miré a los 6 y 50 cuando ya los escolares los profesores han salido de sus casas dicen ah no un momentito vamos a hacerlo de manera virtual a las 8 insuficientes también por supuesto y 25 que si él hubiera coordinado antes con los gremios que querían trabajar no hubieran hecho el papelón que se ha hecho y segundo en un día de no hay barcos como el caso de la línea metro nos está demostrando que hay un caos total anarquía en todas sus dimensiones y la conclusión de esa noche es que las medidas que está o que pretende implementar el gobierno no son las favorables porque no hay un trabajo en conjunto con el Congreso que también está ahí pasando piola por decirlo de la manera más coloquial posible pero también tiene una responsabilidad lo mismo la Fiscalía lo mismo el Poder Judicial o sea esa coordinación no existe claro tiene que ver una estrategia y un liderazgo pero para cerrar un poquito la idea respecto al tema del terrorismo urbano creo que hay bastante incoherencia cuando se plantea este proyecto de ley del terrorismo urbano y al mismo tiempo se defiende a esa ley que modificó a la ley de crimen organizado entonces no puedes tú pretender decir que tienes la mano dura cuando al día atrás favoreciste a la criminalidad organizada entonces vamos seamos un poquito más coherentes y cuando además hay congresistas como el señor Valdemar Cerrón que ya la están usando a su favor y pretenden utilizarla a su favor para él para su hermano y ahí hay otros o sea coherencia no nos llenemos la boca diciendo vamos a estar con la gente vamos a legislar para combatir la criminalidad cuando a la hora hay otras leyes que están favoreciendo a los delincuentes ellos tranquilos bueno lo que sí puedo decir que si ellos no modifican su comportamiento y establecen acciones inmediatas como bien lo dice nuestro compañero todos los gremios y yo estoy seguro incluyendo los corredores van a apagar motores un día para demostrar que esto no puede seguir sin piquetes sin violencia apagando motores me atrevería a decir que a esa manifestación se sumarían otros porque el problema es mucho más grave tengo que ir finalizando no sé antes quería compartir la gráfica de los conductores que en las últimas semanas lamentablemente han sido víctimas héroes de la extorsión personas que fueron ultimados el asesinato de Ruthman Berrios Pajuelo de 32 años chofer de la empresa El Mandarino Encomas ordenado por El Monstro el 27 de agosto dos días después el 29 de agosto fue el asesinato de José Luis Ontiveros López también de 32 años chofer de la empresa Ubita en el distrito de Comas 22 de septiembre Robinson Miller Chukimía de 30 años chofer de la empresa Nueva Estrella en Los Olivos perdió la vida fue asesinado y el 23 de septiembre asesinato de Jorge Alexander Ríos la fita de 21 años chofer de Combi que no pagó 7 soles por un pago que le exigían por un cupo El Monstro sería relacionado con ese crimen Mártires de la inacción Me quedo con eso triste y ojalá que la próxima vez que conversemos podamos hablar de que estamos viendo mejoras y que realmente se está haciendo algo por devolvernos la seguridad Gracias a los dos por habernos acompañado Tenemos que ir a una pausa al volver